... Quería preguntarles a los que están abajo, especialmente a Marcelo Benedetto, si Gracián tiene como rito meter la pelota dentro del arco antes de empezar el partido, el partido con el arco vacío. Sí, sí, es una característica, es una cábala, como pasaba antes, me acuerdo cuando yo era chico, normalmente el delantero, el 9, que lo tenía como cábala meterla dentro del arco, y Gracián ha copiado eso. El error recién. Bueno, tiene buen físico Castillo, el 21, el morenito. 1'78 para el colombiano. ¿Qué característica tiene Castillo? No es un hombre que sea tan de área, se mueve más por los costados también, eh. Y Gracián quizás juega un poquito más adentro. Bueno, muchas referencias no me diste, si es árbitro, si es potente. Es veloz, esa es la característica más importante que tiene. Me ha jugado muy poco, jugó el otro día en Tantofagasta, pero no ha tenido muchos partidos. Los suplentes de Boca. Migliore, Roncaglia, Álvaro González, Ledesma, Cardoso, Castromán, Bocelli. Un amigo y compañero de su programa, me dice que ese traje lo usó en el programa de Galdaro, que no pasó por la zona. No, pero he cambiado. ¿Puede ser? Un compañero suyo fue, eh. Sí, sí, me imagino. Es amigo mío, eh. Sí, seguro, me imagino. Camisa y corbata ha cambiado. Te mando un saludo gratis a Fernando Carlos, eh. Usa mangas y pito también. Sí, sí. Los suplentes de Colo Colo, mi querido Pinzón. Wirth, Jara, fue en salida, Cabión, Cereceda, Moya, Salazar. ¿Se llevó algún jugador de Colo Colo, Bielza, para con Trey Rael? Un juvenil que ni siquiera está anotado en la lista de buena forma. En el sorteo, por así, Sangüesa. Y Martín Palermo, ¿cuánto fue la última vez que pisó Colo Colo en esta cancha, me dijo? En el año 2004. No se llevó de Colo Colo, pero se llevó de River. Y el mejorcito que tenía River. Sí. Ese día ganó Boca 2 a 0, gole de Guillermo Barros Esquilote. Decime, ¿había alguno de los muchachos que están hoy aquí? De ese 2004, Mena, Villarroel, Bierro y nadie más. Porque los otros eran Riffo, que hoy está lesionado. Y el otro, el arquero Bravo, arquero de la selección chilena, que ya está en el fútbol español. El señor amarillo es el árbitro, que tantísimas veces ha dirigido en la Argentina. Y a Boca. Casi su segunda casa. Sí, exactamente. Bueno. Tiene tres partidos dirigidos hasta ahora en esta Copa Libertadores 2008. En los tres, ganaron los locales. Ahí se va rimando el árbitro paraguayo, señores. Bueno, hasta el día pasado, ¿no? Hoy qué día es jueves. Sí. Ahí hicieron parte, tiempo en el jueves. Muy bien. Se leen unas semanas santas de extra. Extra, ¿no? ¿Habrán trabajado el domingo en el fútbol paraguayo? Allí está la areca de Palermo, señores, mientras Palacio charla con Amarilla. Sol de América, Libertad, dirigió Amarilla. Insisto. Sí, insiste en que... No, digo que insisto que no es habitual que tanto público extranjero llegue a la Argentina para apoyar a un equipo como lo ha hecho la hinchada de Colo-Colo esta noche aquí en la Bombonera. A comenzar el partido, señores. Tocará por allí John Jairo Castilla. A tocar con Pizcaizacú. Entra la orden del juez. Inmediatamente. Inmediatamente. A Palacio que se acomode la camiseta dentro del pantalón. A Gracián también, a Dátolo también. Arrancar el partido, señores. Ya está preparado el Hanti para que Celoria se comunique con Carlos Sustos. Sí, pero no hay buena señal de los Hanti, ¿eh? ¿Vos sabés que le dije lo mismo? Ellos me dijeron que sí. ¿Vos sabés que le dije eso, eh? Tengo un técnico amigo que me gusta mañana, pero no tenemos problema de señal. Fuego contra Gimnasia mañana. ¿Ustedes? Bomba, fiel. Señores, va a comenzar el partido. La orden del juez. El encuentro en marcha ya la tiene Colo-Colo. Primera pelota de Rojas. Aquí está Alex Racing, Salcedo. La infracción de Vargas. Le puso el codo en la cara, Salcedo, al colombiano. Viza presenta la Copa Santander Libertadores. Viví toda la pasión del fútbol junto a Viza, porque la vida es ahora. A sacando la pelota Ricardo Rojas. Así la quiere el Negri Barra. A buscar la Maidana. Este partido es presentado por Telefónica Movistar. Donde está Movistar está el fútbol. A sacándola para Palermo. Viene para Palacio. Arca Villaruel. Así va luchando y entrega la pelota para Jorquera. Le hizo el gol de entrada el otro día. Está buscando a Fierro. Así levanta Villaruel. La pelota será para el conjunto argentino. Vargas juega como volante por la derecha. Bataglia juega por el medio. Tátolo por la izquierda. Gracián juega de Riquelme. Palermo por el centro. Palacio por la izquierda. 4-3. 1-2. Con la tendencia de Vargas a ir al medio para dejarle el callejón a Ibarra. Va sacando la pelota Bataglia. Ibarra que no podía. Y esa es Jorquera. Así se acuera. Villaruel. Pelota para Castillo. La cobertura de Cáceres. La cancha como la ven de abajo. No está bien. Vos sabés que está muy despareja. Yo la estuve caminando. Está muy despareja. ¿Cómo está Ibarra? ¿Está en el 100%? Sí, Ibarra va a jugar con la capacidad que tiene Ibarra y su experiencia. Ahí falta contra Palacio. El tiro libre será para el equipo de Carlos Iquia. ¿Dónde está Iquia? ¿Lo ubicaron? Yo dije que está a la altura del área grande donde está atacando Boca. Habrá tiro libre que va a ser Gracián. Atención. Allí va Palermo. Lo esperan a Maidana. Se queda Cáceres Ibarra. Y Fabián Vargas. Se va a adelantar Leandro Gracián. Dos minutos de comenzado el partido. Allí va Gracián con el centro. El cabezazo de Maidana. Saca de meta. En las elecciones italianas vote Ricardo Merlo, diputado. La lista independiente. Electrocables. Caminos de energía. El pelotazo de Muñoz. Allí va devolviendo Monzón. Malón que quiere dándolo. El Iñe marca para Colo Colo de arriba. Los que confeccionan las camisetas en la Argentina deben aprender de quienes le hacen la camiseta a Colo Colo. Los números son clarísimos. Casi más llega a dándolo, ¿no? Aquí a Colo Colo. A principios de año. Hubo una posibilidad, sí, sí. Va sacando la pelota Vargas. Se negó él. Por eso fue silbado el otro día en Santiago de Chile. Ahí está Gracián. Viene para Palacio. Atacando a Boca, señores. No le sirve casi otra cosa más que la victoria. Ya tiene Rodrigo. Viene el Negri Barra. Al centro de Ibarra. La pelota más rebotante. El Salcedo. Ahí lateral para Boca. Va para Vargas. Otra vez con Ibarra. Sangüesa. La falta a destiempo de Bataglia. Tiro libre para Colo Colo. Y tarjeta. Filoso amarilla. Ojalá que no deje pasar nada. Lo vino a buscar demasiado lejos Bataglia. Si uno piensa que vino a buscar allí. Es para rigorear al jugador de Colo Colo. Pero tan innecesaria esa falta. Esa tarjeta amarilla. Vargas se cargó en el partido de allá. En el partido de Santiago. Ya Bataglia en el comienzo del partido. Tiene tarjeta amarilla. Y no van cuatro minutos. Allí estaba Sangüesa. No la pudo dominar. Entregó Palermo para Palacio. Buen cruce de Carrasco. Rujas para Muñoz. Va sacando Cristian. Y el ex arquero de Boca. Le decía Ibarra. No tendría que pegar repartido. En medio campo de Boca. Porque siempre pega Vargas. Bueno empezó pegando Bataglia. Pero no hasta ahora. Y no en ese lugar. Y Barra. Aquí Maidana señores. Saliendo con Cáceres. La pelota va para Vargas. Otra vez con el negro Ibarra. Tiene otra presencia Boca con Ibarra. De la general derecha. Otra imagen por lo menos. La Baja Palermo para Palacio. Patinó. Le pregunté por eso. Veneto. Aquí ha llovido. Durante la mañana o madrugada. ¿No? Sí señor. Este es Palacio. Atención. Se viene Rodrigo. La busca Ibarra. La pelota para Vargas. La quiere dar todo el primer palo. Rebota en Rojas. Y se tomó la precaución Roberto Prado. De traer todos los pares de botines de los jugadores que están en la cancha. Ahí está Disquiano. Y no aliento la violencia cuando digo de pegar. Digo siempre hay un contacto. El fútbol es un juego de roces. Dátolo. Bataglia. Allí lo corre Fierro Monzón. Digo si hay que cometer faltas. No siempre Barra. Vizca Izacú para Fierro. Qué estado físico tiene este chico. Monzón. ¿Cuántos años tiene? Monzón tiene 20 años. Y gusta mucho en el cuerpo técnico de la selección. Aquí está Vargas. Picando Gracián. Lo agarró contra pierna. Se viene Leandro. Este es Palacio. Segundo palo Palermo. El centro camino. Y está. El córner señores. La saca Villaruel. Tiro de esquina para Boca. Un Boca ambicioso. Un Boca que busca por arriba. El córner que tiene que hacer Dátolo. Atención. También Monzón. A buscar el cabezazo. Y en el centro. No puede batallar. Tampoco Palermo. Le pegamos. ¡Vamos! Pasión por el fútbol. Vergatón. Bienvenido a lo que querés. En Autoservicio Mayorista de Arco. Los clientes festejan todos los días. Claucoi. Tarex. Estilo. Hidrofugo. Groso. Color y textura en una sola aplicación. Está rechazando la pelota Monzón. El que despeja es Dátolo. Carrasco. Hierro. Devolvía Bataglia. Villaruel. Sangüesa. El toque este. Vizcaizacú. La pelota para Salcido. La remota. Sangüesa para él. Atención. Locurri Barra. La pelota será de Maidana. ¿Qué suplente tiene Boca, me dijiste? Migliore. Roncaglia. Álvaro González. Ledesma. Cardoso. Castro Man. Y Bocelli. Y los de Colo Colo. Wirtz. Jara. Trabajo en salida. Cabión. Cereceda. Moya. Salazar. ¿Por qué hay un muchacho de Colo Colo que se está moviendo ya? La pelota viene para Cáceres. Ahí va contra Castillo. Sigue Julio. Lateral de Colo Colo. En el despliegue, Colo Colo desparrama a los jugadores de la misma manera. Siempre con Mena, Carrasco, Rojas. Fierro, Villarroel, Sangüesa, Salcedo. Estos cuatro últimos en la mitad de la cancha. Un poco más adelantado, Jorquera. Y después, el colombiano y el uruguayo. Por nada en particular, Mariano. No hay todavía golpeados. La pelota la estaba perdiendo Rojas. La recupera Vargas. Este es Palermo. Pega en Sangüesa. Mano dice el pito. Sangüesa dice que no. El tiro libre para el equipo argentino. Acomodando esa pelota Cáceres. El duelo es entre Mena y Palermo. A sacar la pelota el paraguayo. Levanta para Palermo y Palacio. Se molestaron. Le hace rebotar bien el Dátolo. El jugador fierro. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Con Sodimac, te vas a sorprender. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con toda la renta car. Usted tiene su mejor opción. La quiere Castillo. Ahí está Cáceres limpito. Pelota de Bataglia para Vargas. Viene Vargas. Gracián. Acorralando Villaruel. Este es Monzón. Va sacando la pelota Fabián. Entregó el balón para Cáceres. La busca por allí Dátolo. La pelota de Gracián. Y otra vez con Monzón. Aquí Bataglia. Va dominando Sebastián Bataglia. El comonetado del partido. La busca Dátolo va a llegar. Hasta ahí llegó. Este mal que la tiró afuera. Saque de arco. Welcome Argentina.com La guía de viajes online. Número uno en información turística del país. El rechazo de Mena, señores, cuando van nueve minutos. Aquí en la cancha de Boca, el partido igualado. Apareciendo Salcedo. Castillo. La tiene John Jairo Castillo. Salcedo que va. Maidana lo persigue. Este es Cáceres. El pelotazo para Palermo. Allí va corriendo Palacio. Viene Palacio con Rojas. El error, señores. Aquí está Palacio. Espera a Palermo. Vino para el capitán. Palermo. El pelota va dando en Rojas. Otra vez Palermo. La última es espectacular de Palermo. Pero Boca tiene que estar más sereno para definir este tipo de cuestiones. Porque se le puso fácil en esa jugada en la que dudó Rojas. Por ahora juega tranquilo Colo Colo. Así demuestra tocando. La pelota viene para Castillo. Ahí está Castillo. Rebota el valor en Cáceres. Lo que le dije. Juega tranquilo. Una distracción. Maidana es primero o segundo. Bueno. Arrancó como primer marcador central. En esta acción no estaba. Jairo se había metido entre Ibarra. Y el espacio que él dejaba. Terminaron tirándolo al córner. Esta es la mañobra de Palermo. Un poco tarde. ¿Sí? El córner, señores. Se viene Colo Colo bien al centro. Palermo. Va a sacar la pelota Salcido. Así va a sacar el balón. Y que sacó Vargas. Maidana. De frente esa cueza. La pelota la está buscando. Corquera. Vente esa cueza. Sacó Maidana. La Biauzay. ¿Seguro de todos? Complicados. Castillo y Vizca y Sacú para el fondo de Boca. Juan Sontra militaba. Se viene Palacio. Atención. Rodrigo Palacio. No podía arrancar Palermo. Este Vargas y este Palacio. Insiste Boca. Aquí está Rodrigo. La pelota queda muerta y sale para Muñoz. Domina. Cristian. Muñoz. Recibiendo Bataglia. Salió mal Colo Colo. Dátolo. Qué pare, le metió amarilla. Aquí está Dátolo. Vino Palermo. La pelota da rebote. La saca Rojas. Bataglia. Gracián que la está pidiendo. Le recibió por así de Monzón. Viene Leandro. Atención. El pelotazo cerrado y el de Muñoz. Cómo apuntan todos a Palermo. Qué será de la vida de Boca sin Palermo. Este Muñoz. Y acá estamos viendo el movimiento de Tátolo. 12 minutos. Está sacando la pelota. Salcido. El toque de Vizca y Sacú para Sacuiza. Aquí está Fierro. Buen quite. Y barra. Dátolo. El reclamo para Dátolo es que se repite demasiado. Y así Boca con Bataglia. Uy, qué bien. Y a veces innecesariamente. Y ese es Villaruel. Gracián. Carrasco. La pelota la está buscando Gonzalo. Miente Fierro. Pelota que se da de Mauricio Caranta. Aquí ya la tira el negre barra, señores. 12 minutos y medio. Palón para Palacio. Con él está Rojas. Sale Boca de arriba. La multitud de hinchas de Boca a los de Colo Colo que han copado. Buena cantidad de público. La bombonera. Palacio. Gracián. Atención. Aquí está Leandro. Buen quite de Carrasco. Se viene Monzón. Ahí está el zurdo. Monzón. Este es Dátolo. Buena jugada. Viene al centro. Cayó Palermo. Y está el gol. Vargas. Palo. Corner, señores. Quien tiró ese globo en el medio de la jugada. Hay tiro de esquina para Boca. Se salvó Colo Colo. Daba la sensación que había dos pelotas en la cancha. Llega al centro. Llega al jugador de Colo Colo. Vargas. Con serenada pone al lado del palo. El córner que va a ser Gracián. Otacabuca. Se viene Boca al centro. La pelota la va sacando. En su salida Carrasco. Dátolo. Ibarra. Ibarra. Ataglia. Vargas, señores. Para Boca. La va picando por así para Gracián. Boca se viene buscando el gol. Ahí está Leandro. Rebote. Muñoz. Con ímpetu. Desordenado. No llega por lugares clásicos. Aquí Vargas. Hay un globo. Parece una pelota. Vargas la acomoda. Dan el palo. El arquero salía a tapar. Se salvó Colo Colo. Lo agarraba la bataglia. Mientras resuelve Vargas. Se lo suena el partido. Monzón. La gente ya reconoce el trabajo de Vargas. Pataglia. Ibarra. Empieza a venirse Boca. Palacio. Ibarra. La pelota la buscará Gracián. Salva Carrasco. Salcedo. Sanjueza. El toque viene para Corquera. Aquí está Villarroel. Corquera. Villarroel. Corquera. Arrechazando Rojas. Pelota para Castillo. Cáceres se pasa. Maidana. Ibarra. Va a sacar la pelota para Guita. Allí Maidana. ¡Ah! La regaló para Castillo. Marca Cáceres. Maidana. Le pide disculpas y mientras tanto le da a Moral Cáceres. El nerviosismo de Boca. Hierro que se tira según Amarilla. A sacar esa pelota Dátolo. Le acompaña Monzón que es tan rápido como él. Viene Monzón. Ahora fuera Dátolo. Insiste Monzón. Lo tumba Mena. Va con Dátolo. Atención. Viene Jesús. Ahí está Palermo y el gol de Palacio. ¡Palacio! Saque de meta para Colo Colo. Amarilla para Mena. Saque de arco. Otra acción clásica. Llegando por la izquierda. Esta vez el centro es de Dátolo. Otra pifia del fondo de Colo Colo que no cubre con rojas este sector. Como si fueran pocos tres para defender allí. Palacio. Casi en la misma posición de Vargas. Esta vez no fue abajo. Fue arriba. Al primer piso. Por abajo que es elito. Vos sabés que no hay indicaciones. Eloria que se sienta. Que se para. Y hasta ahora Isquia no lo ha llamado. Monzón. Mena. No pueden cubrir los tres de atrás. Mena. Carrasco. Aguantó que va a robar Vargas. Patinó. Pero se viene tocándola para Leandro. Aquí está Palacio. Se viene Boca. Si se resbalaba. No sé si no le daban penal. Mete Vargas. Habilitado Palermo. Y está. Salvó Muñoz. Salvó Muñoz. Salvó. Muñoz. Lo ahoga Boca. Un Boca que lo conduce Vargas. Que es de lo más justo de Boca para pasar la pelota. Allí está. Lo ve clarito a Palermo que mete el cabezazo. Muñoz que salva. Está muy apurado con lo Colo en el fondo. Insistimos. Los tres no alcanzan. Boca le ensancha la cancha. Lo saca Mena. Cuando tira el centro. Quedan pocos ante los de Boca que vienen atacando. Quedan pocos en el fondo de Colo Colo. Se está moviendo bastante. Gracias también, señores. Está empatando Boca cero a cero. Está cerca del gol. ¿Qué dice Vichy? Le dice a Jorquera. Cristóbal, jugá por afuera. Que le den más participación a Fierro. Sacará la pelota. Pero si Fierro no se muestra. Ese es Palacio y ese Monzón. Que corrija el tema defensivo primero. Aquí está Bataglia. Rodrigo Palacio, señores. Mena fue molestado, ¿no? Sí. Por pegar sin pelota contra Monzón. Ahí está Monzón. Sigue Monzón. Insisto, Monzón. La pelota la va recuperando Jorquera. Va saliendo Fierro con él. El cambio es para Salceda. Debe levantar la cabeza de vez en cuando, Monzón. Allí tocándola para Pizca y Sacú. Villaruel. Cambie de frente va Fierro. Cambie de frente va Fierro. Sacueza para Salceda. El pelotazo será de Maidana. Ibarra. Maidana. Rechazando para Palermo. Hicieron bien la pausa por así. Ese es Palacio. Aquí está Vargas. Poca ataca con peligro, me parece. Viene Vargas. Acompaña a Leandro. Se viene Gracián. Pelota para Palermo en cortada. Era buena la intención. Aunque Dátolo quedaba solo. Pero era buena la intención. Dátolo se la reclama a Gracián. Pero Gracián, con un pase inesperado, lo tío adentro, en profundidad. Después de este movimiento de Vargas que la trae, se la pide Gracián. Será para él. Parece que va Dátolo. Intenta engañar. Y controlaba la pelota Mena. Era un buen ataque de boca. Ajá. Agarraba todo contra pierna. Me está gustando Gracián. Bien, bien. Se mueve mucho. Sí, sí, sí. Aquí Cáceres. Habrá tiro libre para Colo Colo, chicos. 18 minutos y medio. El partido sin goles. Pasa Cuesa. Apuntando a Fierro. Monchón. Dátolo con él. Está resbaladiza la cancha, ¿eh? Sobre todo en los costados. No tanto en el medio. En el costado, a veces hasta se acumula barro. ¿Y en el medio cómo sabés que no? Porque lo estuve caminando cuando salía desde el vestuario hasta el lugar que estoy ahora. Va a sacar la pelota. Colo Colo con Castillo. No le llega corto a Gracián. Se apoya a Tátolo en Gracián. Allí va Palermo con Mena. Y a Mena le cobran otra falta y se apura Palermo. Aquí va Rodrigo Palacio. Este es Tátolo. Llegará Palermo todavía no. Se viene Palacio. Lo tiene cerca Leandro. Ahí está Palacio. Leandro Gracián por el medio Bataglia. Gracián. Cambie que viene Ibarra. Cambie. Vargas. Este es Vargas. Y este es Ibarra. Y Boca lo tiene. Mena encima. Ibarra. Mena. Corner, señores, para Boca. Le va a pegar el negro Ibarra. Así está Palacio. Y otra vez con Ibarra. Lo están agarrando Palermo. Insiste en centro. También Ibarra. Ah, Maidana. Palermo. Muñoz que la deja. Porque no llegaba. Así Maidana. Que creo le había ganado a Palermo. Aquí la pelota repasada otra vez. Para Maidana que entra. Con Palermo también acompañando. Con un Ibarra que levanta la vista. Un movimiento clásico de Boca. Buscando siempre al hombre que viene más lejos. Borghi, ¿tranquilo? Sí, tranquilo. Y le pide eso mismo a sus defensores. Ninguna indicación más. Vargas. Recibe de Bataglia. Pasaron todos los de largo. Vizcaisacu, Castillo y Cortera. Aquí la tira Ibarra. Que por ser su reaparición lo están haciendo correr. Ahí mete Ibarra para Palermo. ¡No puede con Vena! Era la clásica para Palermo de Ibarra. Sangüesa y Vargas. Buen quite. Este es Leandro. Se apura Gracián. De vía. La pelota pega en Carrasco. Aquí está Palacio. Hay un olor a gol, chicos. Se viene Palacio. Sigue Palacio. ¡Oh! Rechaza Carrasco. Y se viene Cortera. Es complicado defender dentro del área como lo hace Colo-Colo. La pelota será de Maidana. Como si no existiera el medio campo de Colo-Colo. Los cuatro, Fierro, Villarroel, Sangüesa, Salcedo. Son superados permanentemente por la movilidad de los volantes de Boca. Boca termina siempre poniéndolo de costado al equipo de Colo-Colo. Gracián. Vargas. La pelota para Bataglia. No te escucho. Que la cantaste, pero no te escucho. La va sacando Bicay-Sacú. Ojo que pica, portera. Ojo. Lateral para el conjunto de Isquia. Gracián. El balón de Bataglia. Vargas. La quiere Monzón. Allí la pelota va para Fabián. Monzón. Hay buena dificultad con el auxiliar y el suplente de Colo-Colo, ¿no? No, estás hablando con gente de Boca, de la organización. Ahora te digo. Pero Dios, hay dificultad por el lugar donde está practicando. Se viene con la pelota a Palacio. La tiene Rodrigo. Entregó para Dato. Lo vino para Palermo. La pelota no pasó. Lo tenía solo. Gracián detrás. Falta de Monzón, ¿eh? Eso también debiera ser tarjeta. Y es tarjeta roja. Tarjeta roja para Monzón, señores. Y ahora agarrate. Fue muy fuerte, ¿eh? La sorpresa de Isquia. La sorpresa de Veraldi. Bien, el banco está pidiendo comunicación con Isquia. Ah, no, pero no. No me da a mí la sensación de ser jugada de expulsión. Busca, por supuesto, cruzar. No me parece que vaya con la intención. Artera con la mala fe. Intenta cruzarlo. ¿A vos sí? Ahí me pareció que le entró fuertísimo. Me pareció más esta que ayer hubo una expulsión, ¿no? Si no lo recuerdo. ¿Dónde estuvimos? Sí. Sí, terminó con Isquia y Veraldi mirando el monitor para ver la repetición. Va de costado, le dice Veraldi. Va de costado, le dice Veraldi. A mí me dio esa impresión que realmente no iba con mala fe, que en el camino puede encontrar y hacer falta porque va a buscar la pelota, pero no tiene la intención de lesionar. ¿Qué sé yo? Para mí me parece que fue exagerado. No estaba amonestado, Monzón, ¿no? Es una expulsión directa. El Bataglia era el único amonestado en Boca y ahora Celoria que conversa con Cáceres después de haber recibido la comunicación de Carlos Isquia. Era el mejor momento de Boca, ¿no? Cuando Boca lo estaba llevando por delante a Colopolo y Colopolo se tenía que defender dentro del área. Bueno, otra prueba para Boca. La de ayer, la de Núñez, ¿te acordás? Sí, Núñez, sí. En el segundo tiempo, la falta de Buenanote, creo. Bueno, señores, con 10, Boca. De acuerdo o no de acuerdo, lo cierto es que Boca se queda con 10. Va a sacar la pelota, Mena. Va buscando el balón, Salcedo. Aquí está apareciendo Gracián. A Boca le convencería hacer un gol ahora y dominar, ¿no? Está con 10. Y que no lo deje contraatacar a Colopolo, digo, ¿no? Este es Palacio. Este es Palacio. Y Boca lo merecía, ya el gol. Ahí está Palacio, cortito, Palacio. Cortito lo dejó Palacio. Va sacando a Zangüesa, Jorquera. 24 y medio. La pelota es de Zangüesa. Solo el golpe, Fierro, ya va a volver. Allí Zangüesa. Castillo y Maidana. ¿Cómo se acomodó Boca entonces? Con tanto, lo esperamos. Aquí se viene Jorquera. Para el gol está, para el gol. Para el gol, habilitado está el gol. Ahí está. Cala. ¡Ah! Al Miss Caizacú. ¡GOL! De Colo Colo. Lo hizo Miss Caizacú. A los 25 minutos de que partimos, señores. Por el lugar del expulsado, nada menos. Uno para Colo Colo, cero para Boca. Astuto Colo Colo, no lo dejó recuperarse a Boca. El toque preciso a la zona donde no está Monzón, Cáceres se queda levantando la mano. Y el uruguayo, Vizcay Sacú, después del pase de Jorquera, define al ras de piso de esta manera sobre la salida de Caranca. Uno menos y cero uno. Palacio atacando a Boca, era el que más cerca estaba. Lo dejaron con 10 y abre Colo Colo la cuenta. Este es Dótolo, arca fierro, va Gracián, durísimo. Para Villa, para Villa Rueli. El segundo, lo primero que hizo Vizcay Sacú fue darle un beso a Borghi y varios más se sumaron con el técnico. La falta. Tiro libre para Boca, está dolorido Gracián. Que recordamos está con 10 por expulsión de Monzón. Si alguien quiere ser el mejor director técnico de América, tiene que escribir a foxportla.msn.com Atención. Uno le dijo antes que Boca convendría que hiciera el gol inmediatamente para que no le pasara esto. Y en el primer contraataque, gol de Colo Colo. Lo están tomando a Palermo. Atención. Se viene Boca. Así va Dátolo. Penal para Boca. Lo están tomando a Palermo, le dije. Lo están tomando a Palermo, le dije. Rojas lo tomó a Palermo. Penal para Boca, marcó Marilla. De los que no se cobran nunca, ¿no? De esos penales que en la Argentina, muy de vez en cuando. Ahí está Rojas. Clarísimo, mirá, ¿no? Todavía no salió. Se ve que no salió la pelota todavía. Sí, 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 daba la sensación. Y Palermo hace un gran esfuerzo también. Palermo con el brazo. Lo palanquea y lo tira. Claro. Palermo lo tenía sostenido a Rojas con el brazo también. Palermo lo palanquea. Pero convencamos que Rojas tiene el brazo. Sí, sí, sí. Estaba intentando tomarlo. Y Palermo es pícaro. Lo palanquea y se tira. Hay penal para Boca. Por la viveza de Palermo. Y porque además, Boca se había quedado recién con pies. Hay penal para el equipo argentino. 28 minutos. Atención. Se va a adelantar Palermo. Muñoz lo conoce. Palermo larga carrera. 28 minutos de este primer tiempo. 1-0 Colo-Colo. Se va a adelantar el capitán, el goleador. Así va Palermo. ¡Oh, lo erró! Lo erró Palermo, señores. Esto sigue 1-0. Tiene que ver con la ansiedad, con el nerviosismo, con la presión. Hay que buscar un penal errado por Palermo en estos tiempos. Tiene que ver con la angustia, con lo que se le traslada desde la tribuna al equipo de Boca, que sabe que está jugando una instancia vital, fundamental. Así buscando la pelota, Pizca Isacú. La perdía corquera. Viene Cáceres. Va sacando la pelota, dándolo. Está perdiendo Boca, 1-0. Con uno menos, y irrumpen al Palermo. La verdad. Así está buscando Palacio. Viene Palacio. Aquí va llegando Gracián. Gracián que mete. Viene Dátolo para Palermo. ¡Munión, Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Tiene un corazón grande como este estadio. Hay que tener un corazón, la moral grande como Palermo para jugar al fútbol. Señores, a los 29 minutos del primer tiempo, empata Palermo. Boca 1, Colo Colo 1. Esa misma presión, esas mismas ganas en un partido dramático, le permiten a Palermo reivindicarse. Le pega de derecha y después el cabezazo, sanduyéndose. No hay ortodoxia en los movimientos de Palermo, no importa. Me decía Maradona, yo busco hasta poner la manito para ver cómo caigo en el gol. Palermo no. Palermo con alma y vida, como en este caso, metiendo el cabezazo y empatando el partido. Después, para dos que me estás viendo. Está buscando la pelota y se viene Boca. ¡Aquí está Dátolo! ¡Viene para Palacio! Equivocó Dátolo. Palermo es el momento de aprovecharlo. Ya quedará atrás el penal errado. Se entonó Palermo con este gol que hizo, olvidate. No, seguro. 182 goles para Palermo. Se gritó y mucho en el banco. Me decía Miguel, el último que robó Palermo fue contra Gremio en la final allá en Porto Alegre. ¿A quién le dedicó el gol Martín? Así le dijo. Esperá que viene buscando la pelota. Fierro. ¡Aquí está Fierro! La pelota lo pasa Castillo. Llega por allí Salcedo. Saca Maidana. ¡Ese es Dátolo! Se marcó los ojos y dijo para vos. Para vos, que lo estás mirando. Para vos. Aquí está Gracián. ¡Viene Leandro! Que va quitando Villaruel. El partido está uno a uno. Marca Gracián. Lo que sí convencamos que Boca merecía ya convertir el gol. Aunque a usted no le guste el merecimiento, ¿no? No, seguro. Ahora, espéreme que viene Palacio al centro. ¿Qué va? La saca Carrasco. Un nuevo capítulo para la vida de novela de Palermo. Para la famosa película. Esperá que robó. Vargas rebote. ¡Palermo! ¡Palermo! Salió por el mismo lugar del penal. Hay un surco ahí. Se quedó harto de Colo-Colo. Se viene una canaleta, ¿no? Que lleva la pelota. Aquí Palermo otra vez. Siendo el gran protagonista de la noche. Llevándose a todo el mundo por delante. Teniendo la gran oportunidad de ponerlo a boca arriba. Con el corazón de Palermo. Boca está empatando con un hombre menos. Y la gente se entusiasma porque dice, podemos igual. Así Vargas. Falta contra él. Qué bien está jugando el gol. Lo que vamos bien. Muy bien. Este es Palacio. Es el momento moral de Boca. Falta. Estaba amonestado Rojas. Sí, Rojas estaba amonestado. Salvoso. Amigo, esto si no estaba amonestado. Si no daba el penal, le muestra el amarillo. Olvidaste, ¿eh? Olvidaste. Ampuloso amarillo. Como queriendo demostrar distancia con unos y con otros. Enérgico. Con un penal que los chilenos cuestionarán. Te digo una cosa. Si no le hubiese dado el penal para Boca, esto era doble amarillo. ¿Me crees? ¿Por qué no? Hay tiro libre para Boca. Atención. Treinta y dos minutos y media. Está con diez. Erró un penal. Empató y va por el gol. Dátalo y Gracián. Así va. Dátalo. Jesús. Jesús. Se lo puede valer. Jesús. Pasión por el fútbol. Begatone. Bienvenido a lo que querés. Loma Negra. Un liderazgo que vos construiste. Batalla que le erró. Y Caizacú. Batalla recupera. Hace acordar al ímpetu del partido contra Independiente cuando estaba Boca con uno menos, ¿no? Aquí se echaron la paleta, ¿no? Correcto. Terminó uno a uno. Aquí la falta y el tiro libre para Boca. Un sorrigel del gol. La va sacando el Negri Barra para Palermo. Lo pide Mena. Mena que la saca. Palermo que la aguanta. Palermo en serio está agrandado, ¿eh? Este es Gracián. Aquí está Dátalo. El balón para Gracián. Se viene Boca. Palacio. Este es Gracián. Mete Leandro. Viene Palermo. Saca Mena. San Guilla. Ahora salida. Tiro libre para Boca. Es lo que marca Carlos Amarilla. El tiro libre de Ibarra. Viene con Dátalo. 24 y medio. Se viene Boca. Gracián. Buena jugada. Puede ser. Gracián. Linda jugada. Gracián. No buscó Palacio. Rebote en el camino. Insiste Boca. Colo Colo está detrás del arco casi. Larra que derra. Larra que no puede. Salcedo. Allí Hierro que la está buscando. La salida es con San Guésar. El pelotazo para Salcedo. Aparece Caracta. El partido está 1 a 1. Boca tiene 1 a menos. Colo Colo estaba ganando 1 a 0. Y uno podría decir. Sin temor a equivocarse. Que Boca está jugando bien. Más allá de las imperfecciones. Porque trata de ser prolijo. Cuidadoso de abrir la cancha. El partido lo empaca. Metida Gracián para Dátolo. Cierra Fierro. Ese es Villaruel. Lo riesgoso de Colo Colo. Que aunque tiene un hombre más. Sigue defendiendo en el área. A Gracián. Sigue Leandro. Le hace rebotar. Fierro contra él. Sí. Tira 2. Habrá tiros de esquina para Boca. Está muy metido Boca en el partido. Buscando la victoria parcial. 35 y medio. Nada que ver con aquel equipo relajado de Chile, ¿no? Nada que ver. Así va. El centro de Dátolo. La va sacando Carrasco. Carrasco. Vargas. Ibarra. Aquí está el Negri Barra con Palermo. La salvación. Este Palermo. Viene Palacio. Este Leandro. La coloca queda muerta. No tiene recepción Colo Colo. Cada vez más atrás, chicos. Este es Ibarra. Palacio. Palacio que viene. Le salió tarde Corquera. Bataglia. Dátolo. Ataca Boca. Sigue Dátolo. Quebró contra Fierro. Vargas. Ibarra. Demasiado atrás. Colo Colo. Viene al centro. Así la tendrá que bajar Palermo. Al arco le daba. Al arco. O la quise en el car. A mí me dio la sensación que se la quiso bajar a Palacio. Del otro lado, ¿no? Porque le hubiera dado con otra fuerza el cabezazo. Me pareció. Electrocables. Caminos de energía. Levantan la pelota para Palacio. Que se levanta. De colpito. Tontra Carrasco. Rojas. Sancuiza. Aquí va saliendo. Sancuiza. Castillo por la derecha. Por la izquierda. Sancuiza. Sancuiza habilitado. Oh. Me querría ver. Una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Es necesario. Es cierto que la trajo muy encima, pero no hay posición adelantada. No hay posición adelantada. ¿Tienes el señor de allá, el mismo que Rojasier? Sí, señor Bernal. Parejo Bernal, ¿eh? Lo traía Sancuiza apretándolo. Pero cuando la cede, no estaba en posición adelantada. Es decir, que no le dio el gol al Bode, ¿no? Sí. Exacto. Pelota larga para Castillo. Guarda. Ahí va Cáceres. Guarda. Va a sacar esa pelota Cáceres, que también juega al límite. Esa es la segunda cabidita. Pelota de Ibarra. Aquí está Bataglia. Este Vargas. Se viene boca, señores. 1 a 1 el partido. Con 10 juegas pulsada Monzón. Así está Vargas. Sigue el colombiano. Palermo. Salceda. Ayer entendió la que hizo Palermo esta vez. Aquí va Gracián. Este es Palacio. A pura boca. Palacio. No le llega Palermo a Cortamena. Falta de Cáceres. Todo se recarga sobre Mena, Carrasco y Rojas. Y el arquero Muñoz. Fierro, Villarroel, Sangüesa y Salcedo no son. Bueno, Salcedo no jugó en el partido allá de arranque. No son los de Santiago. Fierro, Villarroel y Sangüesa. Villarroel cerca de Gracián. No lo pueden controlar a Boca en la mitad de la cancha. Y los volantes de Boca. Boca tiene uno menos en la cancha. Se vienen y se vienen y juegan en el borde del área de Colo Colo y también adentro. Ha sacado la pelota Mena. Así despeja Maidana. No puede Castilla. El que la toma es Dátola. 39 minutos de este primer tiempo. Gracián. La infracción que pide Ramón. Estamos en la noche, chicos. Pataglia por el lado de Boca. Mena, Rojas y Pizcaizacú. Colo, colo. Rojas para Mises al bode ser expulsado. Borghi está disconforme con los fallos de Amarillo. Y se ve decía el cuarto árbitro a Torres. Igualmente creo que lo está apurando Amarillo. Si no Boca está metido. Palermo. Palacio. Allí marcada por Mena. Sigue Palacio. Aquí va Rodrigo Palacio con el centro para Palermo. La pelota a la devolución de Villaruel. Sangüesa. Atalle y cortera. Y lo libre para Colo Colo. Western Union. Fácil, rápido y seguro. Nueva Vig Comfort 3. Con cabeza móvil y triple hoja. Villaruel con Fortress. Redefine una buena afeitada. Descargó perfecto. Se viene Bocla. Atención. El balón para Palacio. Palacio que va. Se demoró Palacio. Cayó Palermo. Para el centro atrás. Bueno, en cuanto la recibió Palacio. La variante más efectiva seguro. Porque gambeteando se encerraba. Claro. Quedaba con la pierna menos hábil. Que es la zurda. Boca debería rematar de media distancia también. El tiro largo para que le devuelva a Maidana. Será lateral de Colo Colo. En las elecciones italianas, vote al movimiento asociativo con Merlo. Adriano Toñut al Senado. Electrocables. Caminos de energía. La pelota para Castillo. Aquí va contra Maidana. La empalaron para Salcedo. Sale Bataglia. Este es Ibarra. La infracción de Castillo. ¿Cuánto va? 41. Mañana a las 8 de la noche. En la última palabra íntima. Roberto Sensini. El técnico de Estudiantes de la Plata. Pelota que tiene que devolver Roja por allí. Lo va a tener que correr. Palacio. Mena. Se confió, Mena. Fierro. Dátolo. Aquí va Dátolo contra Villarroel. Mena. Metía Palacio. Va a sacar Villarroel. Va saliendo Fierro. Corquera. Zagüesa. Argas. Westro Junior. Fácil. Rápido y seguro. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Gran gozo, gran vino. Para los que guste sembrar. El jacía con gran barrigado. Viene buscando Sangüesa. Salcedo. Castillo. Castillo. De largo Maidana. Espera por el otro lado. Miquel Sacú. Salva Bataglia. Sangüesa. Corquera. Garo. Popsa. Allí es uno. Gol. Gol. De Colo. Colo. Lo hizo Vizcai Sacú. 42 minutos. Pone. 2 a 1. Colo. Colo sobre Boca. Allí estaban los problemas de Boca. En la defensa. Boca de la mitad de la cancha hacia arriba. Es parejo. Le ha creado un sinfín de situaciones a Colo. Pero aquí es donde comienzan los inconvenientes. Es cierto que tiene uno menos. Sangüesa. Claro. Opsay de Vizcai Sacú. Claro. Por eso le gritó no es Opsay eso. Es muy malo ver calo me parece a mí como niña. Muchachos. Vos sabés que en el banco de Boca todavía no se dieron cuenta. Salvo una persona. Ahí está el toque. Y queda solo Vizcai Sacú. Si la juega la hacía Sangüesa todavía. Pero al tocarla Vizcai Sacú al participar él. Qué bárbaro. Está sacando la pelota Bataglia. Cana Colo Colo 2 a 1. Otra vez a remar Boca. Palacio. Allí la pelota de Salcedo. Y otra vez Salcedo. Y este es Bataglia. Vete Bataglia para que lo salve Palermo Sacamena. Allí Vizcai Sacú. Bataglia. Gracián. Maidana. A Boca Durarra. Hasta aquí el héroe de la noche Vizcai Sacú. Dos goles en la cancha de Boca. Mena. Hace rebotar Batolonel. Le quedó a Castillo. Castillo. La perdió con Bataglia. Y aquí va apareciendo Cáceres. Vargas. Bataglia. Bataglia. La pelota de Gracián. Bataglia. Así lo buscan a Palacio. Encima Mena. Lo van a hacer. Acordate que lo van a hacer. Lo van a hacer. Expulsar a Mena. Ese es Dátolo. Viene contra Carrasco. Limpia la para Gracián. Boca busca. El centro de Gracián. Envía un SMS con la palabra Cotizar al 72257 y enterarte en segundos el precio más conveniente para el seguro de tu auto. Autocrédito. Autocrédito. Generando la cultura del ahorro. Autocrédito. Envía un SMS con la palabra Cotizar al 72257 y enterarte en segundos el precio más conveniente para el seguro de tu auto. 45 minutos de juego. La pelota la está metiendo Palermo. Saca Carrasco. No puede Palacio. Gana Colo Colo. Dos a uno. Sí. Uno más. ¿Quiénes son los suplentes de Boca? Migliore. Ahora te lo digo. Isca y sacó. La pelota la buscará Ibarra. Le quedó a Salcedo. Puede ser tremendo, ¿no? Ahí está Racantillo. La pelota la está buscando. Se cobró 6 solo el delantero de Colo Colo, ¿eh? En esta no sé si puede. ¿Cómo le costó a Ibarra reaccionar en esa jugada? Rechazando a Maidana. La pelota para Gracián y Palermo. Migliore. ¿Y quién más? Ronca, Gliagón, Sal, Lele, Macardoso, Catromani, Bocelli. Aquí está Dátolo. Este es Palacio. Se viene Palacio. La pelota remota en pena después de Sangüezo. Entonces acaba, señores. El final que marca Marilla. El árbitro de este partido que no me gustó, ¿eh? Se ha terminado el primer tiempo. Para mí los jugadores de Boca no saben que hubo posición adelantada en el gol. ¿Vos sabés que en el banco algunos jugadores sí? Se ha terminado este primer tiempo. Boca pierde en su casa. Colo Colo le está ganando 2 a 1. Se ha ido expulsado Monzón. Y malogró un penal el autor del gol de Boca. Martín Palermo. Pausa. Y ya regresamos. Bien, señores. Va a comenzar el segundo tiempo. Va a entrar Cabión, me dijiste. Sí, señor. José Luis Cabión, 24 años, 1 metro 71. Era de Melipilla. Vino al club el año pasado. Volante central. Sin cambios Boca. Arrancar el segundo tiempo. Boca está 2-1 abajo. Este resultado lo obliga a ganar sí o sí en Atlas. Y por supuesto, cuando recibe aquí a Maracaibo, ¿no? Correcto. Colo Colo tiene 9. Con este resultado, Atlas 7, Boca 4. Maracaibo 2. 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 Bueno, sí. Me parece leerle en los labios a Palacio en algún momento de la charla, hay que amagar. Fue expulsado el segundo preparador físico Diego Rousset en Boca. ¿No estuvo en algún episodio el otro día Santiago? Sí, también cuando fue expulsado Isquia. Señores, segundo tiempo en marcha. La pelota la va tomando Gracián, el pelotazo largo para Palermo y Palacio. Aquí viene Rodrigo Palacio, el cierre. Sacó los zapatos amarillos. Roca, ¿no? Sí. Sí. La pelota le va a quedarse. Muñoz conectados. Bataglia por Boca. Trece, Colo-Colo. Mena, Rojas y Villa Roel. No Vizca y Sacu, Villa Roel. Villa presenta la Copa Santander Libertadores. Y toda la pasión junto a Villa, la tarjeta número uno del mundo. La va devolviendo camión. La pelota será... Para Boca Juniors. Lo tendrá que hacer este lateral Cáceres. Este partido presentado por Telefónica Movistar. Donde está Movistar está el fútbol. Ha sacado el paraguayo para Palermo. No puede ni el nivena. Palacio. Villa Roel. Le recordamos que Boca está con tiempo expulsado Monzón. El toque de San Guesa para Cavión. La marca es de Cáceres. Va a sacar Cavión. Se enojó Bátalo con él. Está buscando Cáceres. Hay falta del paraguayo. Interpreta Marinho. Y es libre para Colo-Colo. Va a sacar la pelota. Corquera. Aquí está Cavión. Villarroel. Ahí se viene contra Vargas. San Guesa que va. Lo traba Ibarra. Ahí está defendiendo Palermo. Lo voló Palermo. Lo voló con Ibarra. ¿Se le llenó? Sí, en la tibia. Le hizo señas a Marisa para que esperara. Ahora tiro libre para Colo-Colo. Dos minutos del segundo tiempo. Atención. Le va a pegar Cortiera. Viene al centro. Y está Fierro. La saca Maidana. Aparece San Guesa. Aquí en Villarroel. Ya cortó Dátolo. A la carga boca, señores. Por el medio Palermo Palacio. Y por el otro lado Gracián. Dátolo. Mete el cambio para Leandro. Aquí va Gracián. Se la quiso bajar a Palacio y a Palermo. Se la entregó Muñoz. A sacar esa pelota a Cavión. El toque es de Fierro. Villarroel. Y toda Taglia. Va a salir jugando Colo-Colo. Lateral que tiene que hacer el camión. Así Fierro con él. Está habilitado Vikaizacú. Maidana. Alimpiando con Caranta. Caranta no estuvo atacada, ¿no? No. Arrechazando Caranta por así para Palermo. No pudo Vena. Tampoco Palacio. A salir jugando Cavión. Ahí quería Fierro. Corta Dátolo. El toque para Bataglia. Recordá los suplentes de boca, Marcelo. Miliore, Rocaglia, Álvaro González, Ledesma, Cardoso, Castromán, Bocelli. Y Palermo para Dátolo. Va Taglia. Se desprende el Negri Barra. Aquí atacando Volca. Va con Dátolo. Si la pierde hay un lío. Porque ya el Negri Barra no estaba. Va Taglia. Sigue Va Taglia. Dátolo. Lo tiene cerca a Vargas. Aquí va para Vargas. La pelota vino por así para Graciela. Y está... ¡Gol! Lo hizo Graciela. A los cuatro minutos del segundo tiempo. Empata el partido. Volca a dos. Con los colos. Graciela lo hizo. Con el mismo concepto del primer tiempo. Tocando la pelota. Siendo prolijo. Cuidadoso. Un Boca que está en desventaja. Con un Vargas que habilita tan bien a Graciela. Entra a lo Palermo. Y empata el partido. Graciela lo pone dos a dos en el amanecer. El quinto gol de Graciela con la camiseta de Boca. El primero por la Libertadores. Cuidadoso Boca. En el trato de la pelota. Sin desesperarse. Tiene un jugador más colo-colo. Está con un solo punta. Igual Boca con ese cuidado. Y empata el partido. Porque la pelota, Maidana. Hacía el tiro libre para Boca. Cómo se gritó en el banco de Boca Mariano este gol. Fue un desahogo para todo el plantel. Y para el cuerpo técnico. Por ese cuidado. Por ese cuidado del galón. Por no entrar en nerviosismo. Por no desesperarse. Aunque la gente está loca. Boca que ha tenido en Vargas un valor. Muy importante. Consigue con Graciela el empate. Ahí está Palermo. Va para Palacio. Viene Palacio. Cierra Carrasco. Nueva salida para Boca. Y el mal de colo-colo del primer tiempo. Aunque no fue tan malo porque terminó ganándolo. Sigue defendiendo en el área el equipo chileno. Así está buscando Vargas. Aquí está el colombiano. Viene para Palermo. Lo tenía cerquita. La pared corta de Atola. Se equivoca Vizcaizacú. La va tomando Cáceres. Así está Bataglia. La pelota para Ibarra. Busca Palacio. En velocidad contra Rojas. Que está amonestado. Ahí está Rodrigo Palacio. Viene Palacio. Este saque desde Largo. En las elecciones italianas vote Ricardo Merlo, diputado. La lista independiente. Electrocables. Caminos de energía. Estamos llegando a los 7 minutos. Pase lo que pase. Ha hecho bien poca de poder empatar el partido tan temprano. Vuelven a cambiar las posiciones ahora. Atlas 7. Colo Colo 7. Boca 5. Ese es Maidana y este es Caranta. A sacar la pelota Mauricio Caranta. El tiro largo será para Gracián. Está con el Sangüesa. Gará Gracián. No puede Palermo. Carrasco. Gracián. La marca. Es alcedor. Villarruel. Bueno, si cuando van a descargarlo. Delantero no pica. Así es. Fue largo el paso. Cáceres. Está buscando la pelota otra vez Caranta. Va saliendo boca. ¿Qué dice Borgui? En silencio. Brazos atrás. Palermo. Palacio. Así va tocando mal Carrasco. La para Gracián. ¿Cómo puede? Saca Rojas. No le quedó una limpia a Palacio. Salvo. Creo que el primer tipo de... Es que Borgui se debe estar preguntando. Eligió una fórmula más cuidadosa. Tiene un hombre de más. Y estaba ganando. ¿Habrá hecho bien? Así va Taglia. Otra vez con Dátolo. Sigue Dátolo. Sigue Dátolo. Dos cándolas para Palermo. Vino para Dátolo. Dátolo entregándola para Palacio. Se viene Boca para Victoria. Está Palacio. Y está Palacio. La pilota la está buscando Dátolo. Sigue Palacio. No le ha quedado limpia a Palacio todavía. Arrechazando Fierro. Así ganó Vizcaizacú. Este es Ibarra. Es bueno el trabajo de Dátolo. La pilota de Vargas. Aquí está buscando a Leandro. Viene Gracián. Gracián para Palacio. Otra vez contra Carrasco. Sacando Rojas. Y Colocoro la saca como puede. Boca ha decidido atacarlo. Colocoro se defiende con tres. Con cuatro en la beca. Con dos detrás de Vizcaizacú. Pero no puede frenarlo a Boca. La pilota para mí pegaba último. Y Barra en ese taco. Y mientras tanto la tira Boca. Y Barra con el centro. Viene para Palermo. Saca camión. Y ahora corre Corquera. Mano a mano. Si la toca se armó un lío bárbaro. La tocó y se armó un lío bárbaro. Vizcaizacú. Cierra Cáceres. Zafó Boca. Miembro. Zafó Boca. Zafó Boca porque Cáceres tuvo una recuperación de atleta. Más que de jugador de fútbol. Allí corriendo Palermo. No quiso meter a destiempo. Y ahora recuperando el capitán de Boca. Que malogró un penal. Y después se empató. Pero el árbitro en serio. Se perfilaba para eso Palermo. Ahí tiro libre para Colocolo. Ya la tiene Vizcaizacú. El toque para el camión. Viene el camión. Habilitado por así. No. Mierro dice que no es línea. Y la tiro libre para el equipo argentino. A ver. Habilitado estaba. Habilitado Maillana atrás. Va sacando la pelota y barra señores. Se viene un cambio en Colocolo. Pinzón. Un delantero. Moya. Epa. Va levantando a Gracián para Palacio. Atención. Ahí está Palacio. Puede ser. Viene para Palermo. Mena que la salvó. La paró con la mano. La paró con la mano. La paró con la mano Palermo. Que vio Borghi ahora. Que Boca está rejugado en búsqueda del triunfo. Dice. Bueno. Vuelvo a la historia de los dos delanteros. Aquí Palermo la bajaba con la mano. Y después. La media vuelta. Se va Jorquera. Se va Jorquera. Uno de los dos que había puesto detrás de Vizcaizacú. El otro era Fierro. Va a sacar Muñoz. Allí va Cristian Muñoz. El pelotazo para Maidana. Sí. Para Maidana. Aquí Ibarra. Ibarra que sale con Vargas. Este es el colombiano tocando la parapataglia. La metió larga para Palacio. Acaba Palacio. Le va a ganar una velocidad. Se viene Palacio. La marca roja. Palacio. No fue gol. Por eso. La gente lo aplaude a Palacio por el esfuerzo. Aquí pica. El jugador de Boca. Palermo también. Hacía la carrera hacia el arco. Palacio profeca rematada. Segado. Con el hombre encima. Con Palermo de frente. Segundo cambio en Colo-Colo. La cancha en nueve. Rodolfo Moya. Afuera. Cristóbal Corquera. A rechazar la pelota Muñoz. El partido está dos a dos. Interesante partido de Copa. Tenemos por Fox. Once minutos. Saca Cáceres. Allí responde Carrasco. Va sacando la pelota Salcido. La busca Moya. Contra Ibarra. La pelota la regalaron. Será para Boca. Está como apichonado por momentos Colo-Colo. Como estuvo durante casi todo el primer tiempo. Dos llegadas, dos goles. Estuvo muy justo, muy preciso. Pero después le cedió la iniciativa permanentemente a Boca. Carga que corta. La pelota la quiere. Vizca y Sacú. Autor de los dos goles. Malta del colombiano. Recordemos que Colo-Colo tiene un jugador más. Que Monzón de Boca fue expulsado en el primer tiempo. Será tiro libre, señores. Ay, las ganas. Se muere de ganas este, ¿no? ¿Para cuánto, dijiste, Román, está? Román para el partido en México con Atlas. Si esto sigue así, va a ser imprescindible, ¿eh? Oh, acá van a agarrar a Ibarra. La falta de Moya. Tiro libre para Boca, señores. En la bombonera estamos por Fox. Después se vienen Cúcuta y Chivas. Acuérdense que Cúcuta le ganó de visitante a Chivas. Señor. Va rechazando esa pelota el negro Ibarra. La buscará Palacio Rojas. Aquí carga Vargas. Gana Salcido. Ibarra. Bataglia. El árbitro deja seguir. La perdió Bataglia. Atención. Micaizacú. El toque para Camión. Camión tocando la pelota. Así Villarroel. Camión. El caño se lo come Vargas. Sigue el camión. Ah, bueno. Acción por el fútbol. Vegatone. Bienvenido a lo que querés. En autoservicio mayorista de Arco, los clientes festejan todos los días. La va sacando. Taranta, falta. Contra Palermo ha marcado el señor amarillo. Tiro libre para Boca. ¿Cuánto va? Tres y media. Trece minutos y media. Está buscando a Bataglia. La pelota la recibe Vargas. Aquí está el colombiano otra vez con Palacio. Este es Ibarra. Bataglia. Así Palacio. Y viene Palacio. Lo marca otra vez Rojas. Así que Palacio le picó antes. Le picó justo antes. Pero está imparable Palacio en cada corrida. Por aquí no elige bien en la definición. Pero es clave en este movimiento de Boca. De arrastrar gente de Colo Colo. Bataglia. Aguantame que no la pudo parar. Aquí está Pierro. Segundo Palomo. Ya. Está amonetado Bataglia. Pero no pasó nada. Se tiró. Pierro. Se tiró. Bocando la pelota. ¿Qué ibas a decir? Que Celoria se vino para adentro. Está conversando con Isquia por teléfono. ¿El Esma? ¿Alguno a la mitad? Sí. Y tiene buena comunicación. ¿Por qué es fluida la charla? ¿Voseli también está? Sí. Digo porque va a llegar un momento en el que Boca va a tirar miles de centros al área. Es larga la charla, te digo. Va sacando la pelota Bataglia con Maidana. Aquí aparecerá Caranta. Va rechazando la pelota Caranta. Ahí va a pasar Palermo y pasa Palacio. Pilota para Palacio. Sale el arquero. Va a llegar Rodrigo Palacio. Teque Muñoz. Atención. Ahí está Palacio. Vuelve Muñoz. Le quedó Palermo apurado, mordido. La pararon para Dátalo. Ahí está Dátalo. ¡Dátalo! ¡Venos! ¡A Bataglia! Gracias. Bataglia. Y aquí Cáceres. Insiste Boca. Maidana. Mena. Sangüesa. Villaruel. El tiro para Moya. La pelota de Pibarra. En el segundo tiempo no le salen los contraataques a Colo Colo. Tiene más gente. Ataca a veces con tres. Tiene que cruzarla con más inteligencia la pelota. Porque muchas veces quedan tres contra tres. Aquí otro pelotazo para Palermo. Va con Palacio. Viene para Gracián. Aquí Palacio. Boca se viene. Boca se viene. Y este Palacio. No. Pecho. 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 Va sacando la pelota. Sangüesa. El pelotazo viene para Fierro. Atención. Maidana. Aquí la pelota de Vargas. Va saliendo el colombiano. Este es Gracián. Opa. No se entendió con Bataglia. Fierro. Salcedo. Moya. Sangüesa. Insiste Colo Colo. La pelota de Villaruel. Cavión. Pena. Cavión. Ya la tiene Gracián. Empieza la jugada Boca. En 16 y medio. Va picando Palacio. Lo han hecho correr el segundo tiempo Palacio. Muchísimo corrió. Por eso apuntaba a aquello que se lo lleva a la rastra. Y a veces sin combustible. No acierta en la jugada final. Pero Boca va y va en busca de triunfo. Le regaló Cavión y otra vez Palacio. Es tremendo para los defensores Palacio. Atención Palacio. 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 Ya menos estaba en la línea. Ahí saque desde el arco para Boca. Me dijeron que lo vinieron a ver del Chelsea. Si realmente los dirigentes ingleses están aquí. O sus representantes. Viéndolo en este momento a Palacios. Juega para ellos. Para Boca. Para gustar mucho. Está esperando Boca la apuntada final. Es dominador del partido absoluto en este momento. Está sacando Bataglia la pelota. Ya se vio un cambio en Boca. Cardoso a la cancha. Aquí está Gracián. Viene Leandro. Dátolo. Sigue Dátolo. La pellizcaron justa. Y este es Gracián. La saca Carrasco. No le dio altura a Gracián. La pelota será del camión. Remarca Bataglia. Para libre señores. Para Colo Colo. Vargas se va a ir de la cancha. Claucol Párex Matiz. Revestimiento color. Capa delgada. Con garantía Claucol. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Desde Ushuaia hasta Canadá. Y en Europa con Dólar Renta Car. Usted tiene su mejor opción. ¿Va a salir Vargas? Sí. Vargas. Está cansado. Lesionado. No. Es la única manera que se puede justificar. Está buscando la pelota. Aportó en ataque y en defensa. Ese Sangüesa. Acá había dos contra uno. Y este Villarroel salva Maidona. Es el del pase a Gracián en el gol. El de Boca del empate. Sí, sí. Y es el de varios pasos, Fernando. La pelota para Palacio. Así le metió Rojas. Y Rojas está amonestado. Sí. Si cobra falta lo rajan. Salvo no. Bueno, va la modificación en Boca. La cancha entonces. Nelly Cardoso. Camiseta número 19. Aplausos para Fabián Vargas. Mi pregunta es si ameritaba una modificación. No. Salvo que esté cansado Vargas. Aquí Gracián va dominando. Más allá de lo que le puede dar Cardoso, ¿no? Le acabo de preguntar a Fabián Vargas. Me dijo, no, no, no. Está bien. Por eso digo, no sé yo. Gracián. Ahí está Gracián metiéndola para Cardoso. WelcomeChile.com, la guía de viajes online más completa del país. El empate no le da mucha gracia. No le causa simpatía. Va buscando Moya. Ahí va saliendo Salcedo. Está con 10. Recordemos del primer tiempo. Yo no noté en qué momento le pulsaron a Monzón. ¿Se acuerdan? ¿No notó? Ya me van a ver. Ya te lo digo. Un minuto y medio antes que el gol. Claro, pero como yo no noto tampoco cuando hacen los goles, te pido mil disculpas. El gol fue a los 29, ¿no? Eso es muy amable. Entonces habrá sido un poquito amable. Aquí se viene Palacio. Y ese Rojas. Picharruel. No, perdón. A los 29 fue el empate de Boca. Y aquí viene Fierra, aguantame. A los 22 fue el gol de... Picharruel. Va a sacar Caranta. El pelotazo de Mauricio Caranta va a Palermo. Y Palacio. Ahí están, no le encimaron. La pelota le va quedando a Cardoza. Viene Palacio, elimina y es gol. Ahí está Palacio. ¡Gol! 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 ¡Rodrigo Palacio! ¡No le había quedado una! ¡Señoras y señores! ¡Un segundo tiempo extraordinario de él! ¡Boca 3! ¡Colo, colo 2! Palacio. Lo hizo. Lo tenía que hacer él, el jugador de la noche. Pase de Cardoso. Palacio, una flecha. Realmente. Pelos. Inteligente. Rápido. Imparable. Mena lo pierde. El arquero resbala. Palacio caído. Pon el partido. 3 a 2. Boca perdía 2 a 1. Boca está con 1 o menos. Boca le gana 3 a 2. A un equipo tan tibio como este de Colo Colo. Ataca Colo Colo y este es Fierro. La pelota le queda a Villarreal. Ahí está Moya. Cáceres. Cáceres. Sangüesa. Se viene esa jueza. Cáceres. 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 El empate no le simpatizaba. Más empeñoso. No lo pudieron parar. Esta sí que la eligió bien. Se va a retirar de la cancha Gracián. El gol de Palacio. El noveno por Libertadores. Y si uno suma la sudamericana. Décimo sexto gol con la camiseta de Boca. Así que dijiste que la venía a la verde del Chelsea. Eso me contaron. Ah, claro. Ese Maidana. Se la precicaron. Y este batalle se la precicaron. Va sacando a Villarreal. Lo compraron ya. Ah, olvidate. Ya lo sacaron, ¿no? La mete por Asís Sangüesa. Pelota para Vizca y Sacú. Maidana. Aquí está Cardoza. Va saliendo Boca que lo dio vuelta. Va a picar Palermo. Palacio. Bueno, Cardoso. Ahí está Neri. Libre Gracián, chicos. Sigue Neri. Yo sé que te quiero marcar algo de Neri Cardoso. Palacio lo señaló a Neri Cardoso. Señalaba a todo el estadio que por él había convertido el gol. Se viene la modificación en Boca. Se retira Leandro Gracián. Muy aplaudido. El jugador de Boca. Ingresa a Facundo. Ronca y la camiseta número 13. Muy buena tarea. Más allá de que cuando llegara todo el mundo aplaude a los que salen. Jugó muy bien, Gracián. Dos partidos de reemplazo a Riquelme positivos, ¿no? Y además convirtiendo goles, Mariano, porque había convertido por el campeonato local contra Colón de Santa Fe y ahora repite. Va buscando la pelota, va saliendo. Ahí la quería Ledesma, lo atropellaron. Yo dije Ledesma, perdón, eh. Cardoso. ¿Pilson, estás? Sí, ¿sabes? ¿Querés ser el mejor director técnico de América? Por supuesto. Demostrólo en la Liga Fantástica. Inscríbete en foxportla.msn.com Dije Ledesma porque en un momento pensé que Aragua lo iba a llamar, eh. Va sacando la pelota y barra. Este es el camión. Boca deberá jugar los partidos con 10 hombres, ¿no? Mal no le sienta. Hay falta contra Roncaglia. Seguirá un cambio en Colo-Colo. El 20, el colombiano Salazar. ¿Cuánto más pregunto, amigo mío? El 25. Amarilla para Dato. La va sacando Roncaglia para Palermo. Ahí está Palermo. Entregó para Dátolo. Dátolo. La Palermo que la quería. Este es Cardoso. La perdió Nery Cardoso. Roncaglia entró de marcador de punta izquierda. Miró Palacio. Ahí va San Juiza. No llegas al cedo. La rebota y barra. Corre Cardoso. Atención. Bueno, está él solo contra el busto. ¿Qué decías? Que Roncaglia entró de marcador de punta izquierda. Que Palacio está tremendo, eh. ¿Lo estará viendo, Coco? ¿O está de vuelta? ¿Venedetto? Me parece que todavía no lo está viendo. Miró esto, no sale al Cairo. Guardale el tape. Pataglia. Cardoso. Va Palermo, mano a mano con Mena. El centro. Bueno. Para tirar a los pies de Mena. Hay que contarle que también en la Argentina hay algunos que juegan bien al técnico del seleccionario. Mirá cómo vuelve Palacio. Totalmente ahogado. Lo aplauden todos en el banco. Se va a ir Salcedo para que ingrese Salazar. Saca Caranta. Mena que le gana a Palermo. Oye, este es Salcedo. No puede correr Moya. Hay alguien que me da una explicación que te colocó. Muy tibio. Realmente sorprendente. Ganando 2 a 1 con un hombre más. Si vos tenés que defender un partido, en tu área te pasan estas cosas. Ahí está el número 12, ¿no? Este señor de lento por el segundo. ¡Señor! Focando la pelota para el... ¿Por qué este pelota no tenemos, Benito? Sí, te digo que estamos por debajo de los 20 grados. Para Benedetto, 5 grados va con cero. Ah, no. La pelota para Fierro. Marcó Palboca y está Fierro. ¡Oh! Caranta, Caranta, Caranta. Señoras y señores, Caranta salva el arco de Boca. Esto era espate, ¿eh? Preguntaste hace un rato, ¿atajó a alguna Caranta? No, las dos que fueron al área fueron goles de Colo-Colo. Menos esta, que tapa el arquero con el pie. El efecto la hace salir al lado del palo. El corre lo patea el nuevo, Salazar el 20. Gracias, Pinzón. ¿Quién salió? Salcedor el 24. Salazar. Le va a pegar Salazar. Viene al centro. La va sacando Palermo. Está buscando la pelota. Villaruel. Mente frontal. Cáceres que saca. Da una mano a Bataglia. Dátoli. Está habilitado Palacio. Está habilitado Palacio. Y lo tiene solo a Palermo. La pelota vino para Palermo. Lo mató. Pero se viene Boca. Cuatro contra tres. Se viene Boca. Como Dante para la zurda. Viene el centro. Como Dante para la zurda. Un esfuerzo increíble de algunos jugadores de Boca. Especialmente los de arriba. Dermo, Palacio. Lo que corrió Dátolo. Lo que se movió Gracián mientras estuvo en la cancha. Un equipo lógico. De la mitad hacia arriba. Otro a la hora de defender. Tan superior Boca. Colo Polo con 10. ¡El córner! La saca por allí. Carrasco. Roba Salazar. Se abrió Cáceres. Uy, le dolió a Cáceres para mí cuando trabó. Está buscando la pelota Dátolo. Y un logíste a Dátolo, me dijiste. Muy bien, Dátolo. Muy bien. Tres partidos jugó Dátolo. Aquí Palacio descansando y tomando aire. Un acierto de isquia a la formación. Esto es lo que hay que reconocer. Gracián es. Fue quien salió Ibarra que la quería. La pelota la está buscando Salazar. Va a picar Figueroa. ¿Quién son los que salieron? Palacio. ¡Es terrible! Ahí está Palacio porque lo vio Figueroa. Pero robando esa pelota Palacio. Super mal. Está la gente de Boca. Rodrigo, Rodrigo. Es que ha sido fantástica la tensión en el segundo tiempo. No sé si es la mejor de Palacio. Mira que ha tenido buenos. Pasión por el fútbol. Belgatone. Bienvenido a Lo Que Querés. Habrá lateral para Boca. 29 y medio. Sacará Roncaglia. Revaló Palermo. Menas. Loma Negra. Un liderazgo que vos construiste. Otra vez Palermo con Menas. Y otra salida para Boca. El mérito de Ischia de poner en la mitad de la cancha a Vargas y a Bataglia. Y después darle responsabilidades a Dato, Logracián, Palacio y Palermo. Pedirle a Ibarra que juegue. Una formación en la que arriesgaba mucho Boca. Era el camino. No le quedaban muchas variantes. Pero había que formar este equipo. Hasta aquí está saliendo muy bien. Está tomando la pelota. Sangüesa. Salazar. Aquí va contra Bataglia. Palacio ya no podía ni estirar la pierna. La lateral que va a ser camión. Abocando Fierro. El cambio de frente se va haciendo. Abocando Villarruel. Salazar. Ahí está el zurdo. Salazar. Un desviado. Electrocables. Caminos de energía. Vuestra Junior. Fácil, rápido y seguro. Nueva Vig Comfort 3. Con cabeza móvil y triple hoja. Vig Comfort 3. Redefine una buena afeitada. Vamos a la lisa para Sangüesa. Le cobró técnico. Sí, señor. ¿Y Boric? Me ha sorprendido. Iba a eso. No dio ninguna indicación. Lo vivió tenso el segundo tiempo. Pero como previendo este desenlace. Porque insultó al aire varias veces. Pero no dio ninguna indicación. El que más habló quizá fue Sabé de la Ciudad de Cárdenas. Gran tiro libre, señores, para Boca. Gana 3 a 2. Perdía siempre. Lo dio vuelta para estar ganando ahora. Palermo que quiere. Así Villarruel. Va a Sangüesa. Benedetto toca por ahora. Esta noche no tiene lesionados, ¿no? No, no, no. Y recién le pidieron a Cardoso que abra la cancha. La falta de Palacio, ¿sí? Perdóname, Mariano. Se lo le dice. Hay que defender la victoria. Va sacando a Sangüesa para Fierro. Atención con la diagonal por la izquierda, ¿eh? Respiran aliviados muchos. Aquí va a estar. Aguantame, Férgen. Se viene Cardoso para Palacio que está libre. ¿Quién es ese? Respiran aliviados. No, los que ven que Boca está ganando. Pero que no tiene lesionado. Allí dándolo. La dividida entre Moya y Barra. Ahí está el negro Ibarra. Tiene para descargar con Maidana. Y este con Cáceres. La pelota será de Roncaglia, seguramente. Aquí está apareciendo Roncaglia. Allí Maidana. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 33. El pilotazo para Palacio. Defecaba, camión. Roncaglia. El toque de Cáceres para Dátola. ¡Esa cosa que tiene Jesús! Está sacando Jesús. El pelotazo para Palermo. ¡Qué pelota metió! ¡Ahí está Palermo! Electrocables. Caminos de energía. Wester Junior. Fácil, rápido y seguro. 33 minutos. Ataca Colo-Colo. Viene Sangüesa. La pelota va para Salazar. ¡Qué pelota! Sacó Maidana porque perdía el número Maidana. Castaño que no pudo. Cáceres para Palacio. Mena dice justo por este lado. Este pibe. Se viene Palacio. Escapó sobre Mena. ¡Atención Palacio! ¡Palacio! ¡Palacio! ¡Palermo! ¡Ahí está buscando Car... ¡Boso! ¡Rocas! ¡Ven a! Son espectadores los jugadores de Colo-Colo. Porque los tres de arriba de Boca, especialmente Palermo y Palacio, están cansados. Muchos los miran y son más muchas veces. El toque de Fierro para Sangüesa. Salazar. ¡Sangüesa! ¡Qué bien! ¡Viva Roncaglia! Le gana Fierro. Y este es Palermo. Quita camión. Roncaglia. Así el aporte para Bataglia. Y otra vez con Roncaglia. Esperará Palermo. Este es el loco. Lo tiene lejos a los compañeros. Motomel. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Grano grueso, grano vino. Para los que guste sembrar, el jací siempre embarcamos. Lebrá tiro libre para Boca. 35 minutos. Va a sacar Roncaglia. A Boca de Palacio. Lo mató a Palermo con el pelotazo, pero igual va. Sí, Palermo. Aguanta Palermo. Para mí me quitó el limpito. La cerrera está en el pelotazo. No, que no, que Palacio, que tenés que seguir jugando. Chacho. No, que no, que no, que no. No, que no. Pero tenía Palacio compando la parada. Ahí va otra vez con cabión, ¿no? Sí. Sí, sigue. Otro cambio en Boca. Álvaro González a la cancha. Está buscando la pelota. Sangüesa. Así tocando el balón. Vizarruel. Mete Vizarruel para Vizcaizacú. Roncaglia. Aquí está apareciendo el avión. Fierro. Pataglia. Palermo. Se la va a tirar larga Palacio. Y ese es Muñoz. Preparate para una gran ovación. Se va a retirar Tátolo de la cancha. Palermo está cansado, requeando. Le duele la cintura. Algo le pasa. Cansado, ¿no? Cansado, sí. Está buscando Vizarruel. Está ganando Boca. 3 a 2 en esta noche de Buenos Aires. Sangüesa. Ahí está apuntando a Fierro. Salazar. Sangüesa. Se despega Mena. Mena tocándola para Fierro. Lo marca Roncaglia. Mena. Mena. Rebotó en el propio Fierro. Sacando cabión. Sangüesa. Fierro. Pataglia. Pensemos lo siguiente. Se molestó con Roncaglia. Cuéntame. Aquí está buscando Vizarruel. Otra vez con Fierro. 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 Caranta. Si faltaba Caranta. Aquí está Salazar. Y otra vez Fierro. Y este Mena. Señores Caranta. Caranta salvó otra vez a Boca. Esas apariciones de Caranta. Ayer lo hablábamos de Carrizo. A los arqueros de los equipos grandes. Les patean muy de vez en cuando. Carrizo está excepcional en River. Caranta también muy bien en Boca. Porque la pelota pega en un jugador de Boca. Se desvía. Y Caranta reacciona muy bien. El aplauso para Dátelo. Y los números. Hasta este partido. El jugador de Boca que más minutos había jugado entre campeonato y Copa. Caranta. 900 minutos. 900 minutos. Después están Palermo y Palacio. 7'87 Palermo. 7'81 más Palacio. Con un Cáceres que también lo supera a penitas. Con 8'10. Está el número 15. Álvaro González fue saludado por todos. Dátelo se agotaron los cambios en Boca. Uno tiene que sumar a Bataglia. Y ahí entre Caranta, Cáceres, Bataglia, Palacio y Palermo. Están los que jugaron más entre campeonato y Copa Libertadores. A sacar la pelota a Sanjueza. A la chica fue Álvaro González. Y Sarruel. 38 minutos. Pelota para Sanjueza. Ron Cáceres. Ay, camión. Abocando a Fierro. Lo molestó Ron Cáceres. Y Fierro tenía ganas, me parece, de dejarse caer. Estuvo a un paso de cobrar penales. Mirá donde cobró la falta, ¿no? Mucho mérito en Fierro en esta jugada. Hay tiro libre para Colo Colo. Atención. Le va a pegar a la pelota Salazar. Atención. Buscando el empate Colo Colo. A la boca, 3 a 2. La posibilidad para Colo Colo. Hierro está en la puerta del área. De la media luna. Se animó el Tata González. El rebote. Hasta esto le faltaba a Palacio. Busca el Tata con Fierro. Aquí va a robar y se viene Boca para el gol. Se viene Boca para el gol. Y va a lo que va. Atención el Tata Palacio. Atención Cardoso. Marca camión y ahora Garante que se viene con la colo. 20 de mena para Fierro Roncaglia. El juez de línea se la cobró. Atención el Tata Palacio. El piloto para el camión. Aliento del público de Boca. Como toda la noche. La mete esa jueza. Marca Alvaro González. Salazar. Venga. Se desordenó Colo Colo. La pelota que va. La saca Maidana. Ese es Cardoso. Venga. Palermo. Hierro. Aquí está Carrasco. San Cuesa. Viene Salazar. La pelota que va. Otra vez Maidana. Sale Cardoso. Un equipo con 10. Que fuera el contraataque. Ahí la perdió. No habla bien del rival. Que ahora va. Apurado. Venga. Ahí está buscando Moya. Moya que mete. Salazar. Se desespera González. Dice Ruel. Moya. No podía. Álvaro González. El centro que va. La saca Roncaglia. Llega San Cuesa. Viene San Cuesa. Cardoso. La pelota para Palermo. Aquí está Palermo. Dos contra dos. Se pierde Palacio. La pelota lo supera. Porque va corriendo el Tata. Rápido el Tata. Y de Palacio. Y de Palacio. Palacio. Palo. 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 Es la noche perfecta de Rodrigo Palacio. Aunque lo haya errado. Insiste Colo Colo. Salazar. El balón para Villarruel. Villarruel. Pataglia. Maidana. Allí la va despejando Rojas. Carrasco. Menas. 42 minutos. Nos fuimos a la figura todavía. Camión. Va sacando el tiro largo para que la peine Salazar. La figura para usted, Benedetto. Palacio. Rodrigo Palacio. Upside de Palacio. El tiro libre para Colo Colo. La figura para usted, Pinzón. Coincido. Palacio. Vea un SMS con la palabra cotizar al 72257 y enterate en segundos el precio más conveniente para el seguro de tu auto. Aquí Salazar. Atención. Salazar. Ahí está. Mena libre. Mena libre. Mena, 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 mena. Desvío. Horner. Tiro de esquina, señores. ¿Cómo se sufre en el ángulo de dos? 42 y media. Le va a pegar a la pelota Salazar. 43 se van a cumplir. Vete Salazar, sale 40. La robó 40. Autocrédito. Generando la cultura del ahorro. Autocrédito. Una pesadilla para Colo Colo, Rodrigo Palacio, esta noche. Aquí combinando con Cardoso. Va Cardoso. Liquida Boca. Cardoso. ¡Bol! ¡Bol! Lo hizo Cardoso por el 13 y medio. Señoras y señores, liquida el partido con Tío Boca. Boca 4. Colo Colo 2. Hasta esto le salió bien. Porque Vargas no merecía salir. Estaba jugando muy bien. Lo sorprendimos por la entrada de Cardoso. Y Cardoso le dio el pase a Palacio en el tercero. Y aquí convierte el cuarto para desahogar a todo el mundo. Para conseguir una victoria emocionante de Boca Juniors. De estas que consiguen estos equipos que tienen este tipo de jugadores. Que cuando dejan de ser suficientes y entienden que tienen que poner toda la historia en la cancha. Pueden lograr partidos como este. Triunfos como este. Que lo encaraman otra vez en la cima de su grupo. En la Copa Libertadores de América. ¡Bol! 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 El piloto le está buscando a Palermo. Le rebotó a el último. Mariano. Sí, señor. Se van a jugar tres minutos más. Pero dejame decirte que el gol de Cardoso tenía goles por campeonato local y por Sudamericana. Es el primero que hace por Libertadores. Así está buscando la pelota Salazar. Señoras y señores. Boca perdía siempre. Se puso 3 a 2. Ahora el cuarto. Le echaron a uno en el primer tiempo. Errumpe en al Palermo. Te digo. ¡Qué noche, Boca! Aquí está Camión. Se viene Salazar. Le pegó en la rodilla. Sale Cardoso. Va a picar Palacio. Hasta el tinto le puede hacer Boca. Mira lo que te digo. Ya Cardoso llegó ahí. O si no la cambia Palermo llegó ahí. Palacio. Palermo. Señoras y señores. ¡Palermo! No le quedó justito. Se la pesiscona. Si querés pintar tu casa, vení a Pinturerías Color Shop. El equipo de Carlos Zizquia. Una noche inolvidable para Boca. Saca Roncalli. Está militando Palermo. Señoras y viene Palermo. Ahí está buscando el capitán de Boca. Un primer tiempo de Palermo. Bueno también. Muy bueno. Así Palermo, señores. Es que no falló nadie de la mitad de la cancha para arriba en Boca. Ya en el primer tiempo habían jugado bien. Ahí saque de arco. Esta es la acción en la que Cardoso sale. Palacio amaga. Lo ve a Palermo libre. Levanta la mano Palermo. El cruce tan libre. Pecho. Y cuando engancha se le va. Cuando engancha de derecha para Zurda se le va. Sin qué pelota le puso Cardoso. Al azar, señores. Esto se acaba en la bombonera. 46 y medio. Fierro. San Juiza. Lo que será la declaración también de los jugadores, ¿no? De Colo Colo. Porque la verdad. Un poquito de Colo Colo. Este fierro. Una actitud negativa del equipo chileno. Aquí está buscando el balón. Atención, Moya. Moya. Gol. De Colo Colo. Señoras y señores. El partido está 4-3 para Boca. Habían probado mucho de media distancia. Caranta tapó dos pelotas impresionantes. Esta vez no pudo. Mientras Sangüesa le viene pidiendo el tiempo que resta al árbitro del partido. La cruzan bien. Caranta no llega. Y en una noche inolvidable, insistimos. Por muchísimos motivos. Por la cantidad de gente de Colo Colo que vino. Por la multitud de Boca. Por los resultados del partido. Por la actuación de Palacio. Por el marcador final 4-3. Es extraordinario lo que vivimos esta noche en la Boca. Señores. Descomunal. No sé cómo objetivarlo a Palacio hoy. Pero ha sido descomunal. Hay tiro libre para Boca. Va a pedir la pelota o sigue. No, digo que este gol de Colo Colo lo pone a Atlas arriba. Los dos están con 7. Pero por la diferencia, ¿no? Señoras y señores. Ha ganado Boca. Ha ganado Boca. El cuadro dirá 4-3. Me parece que ha sido demasiado generoso con el equipo chileno. Boca ha ganado. Venía de abajo. Le expulsaron al primer tiempo. Monzón a Rumpenal. Y Boca aquí es Boca. 4-3. Ganó el equipo argentino. Y se acomoda otra vez en la Libertadores. Jugando fue una goleada de Boca. Jugando el partido una goleada. Aunque el marcador se... ... ... ... ...